Bienvenidos a otro video de La Inversionista Inteligente, el canal donde hablamos sobre diferentes temas de criptomonedas, NFT, Web3, Metaverse y todo lo que está relacionado con el mundo de finanzas. El día de hoy vengo para compartir con ustedes un post que se lanzó en la plataforma de Stepping. Ellos hicieron el pin de alguien que se llama Bostezo Ron, una de las personas que está muy dentro del equipo de Stepping. Y nos viene para hablarnos sobre algunas actualizaciones que vienen en el proyecto que me pareció importante todo el mundo saber. Así que en este video vamos a repasar el hilo en Twitter completo, no es muy largo para nada, así que este video debería ser corto. Y después vamos a ver cómo se ha estado moviendo el precio de GMT y GST. Si te gusta contenido como este Stepping, te gustaría ver los videos que yo hago para mi blog, donde yo les comunico a ustedes cómo me está yendo, cuánto estoy ganando, qué cambios está haciendo el proyecto. No se te olvide darle like a este video, suscríseme a nuestro canal y dale click a la campana para poder notificarte la próxima vez que lancemos otro video. El tweet dice, una carta abierta a la comunidad Stepping inmediatamente después de un Step Number, que es el nombre que ellos le dieron al evento de septiembre. Fenomenal, queríamos dirigirnos a la comunidad con una actualización sobre algunos cambios que se avecinan. Los cambios están ocurriendo para que podamos continuar agregando valor a GMT y al ecosistema Find Satoshi Lab, ok? Y aquí empieza el resto del hilo. Nuestra misión para el ecosistema FSL es resolver los tres problemas principales que afectan a Web3. 1. Proporcionar utilidad para las NFTs. 2. Establecer la identidad de Web3 y los componentes sociales. 3. Eliminar la barrera para ingresar a Web3 a través de la educación para incorporar a los próximos mil millones de usuarios. Excelente, yo creo que esta última parte tiene que ver con las becas, porque esa es la única manera que podemos eliminar la barrera de entrada para Stepping, que sería muy grande, pero esto solo soy yo especulando. Continuamos aquí abajo, este mes nos estamos enfocando en el camino a seguir, estamos corriendo. Nuestro equipo debe concentrarse en proyectos en curso a tiempo completo, por lo que no seremos anfitriones de un ayuntamiento en octubre. Mientras tanto, dedicaremos todos nuestros recursos para avanzar a la siguiente etapa de FSL. Nuestro equipo de desarrolladores creativos y líderes de FSL ha estado trabajando las 24 horas para crear algo nuevo para nuestra comunidad y promueven nuestros sueños de un ecosistema más saludable, más verde y basado en blockchain. Durante las próximas semanas, cambiaremos de marcha a medida que desarrollaremos nuestra visión. Durante este periodo de transición, no lo dejaremos en la oscuridad. Te animamos a que actives las notificaciones porque no quieras perderte lo que viene a continuación. Y aquí podemos leer más en el post de Medium. Y la razón que quería compartir este anuncio que ellos pusieron acá, porque la comunidad de Stepping se siente muy mixta sobre esto. Al final del día, todo el mundo va a continuar utilizando su aplicación y caminando. Los activos en Stepping, por lo general, están cayendo todos los días. El precio de Solana, el precio de GMT, el precio de GST, están cayendo todos los días. No necesariamente debido al proyecto Stepping, pero así estamos en el espacio de Web3 en general y de criptomonedas y el otro mercado en general. Todo está cayendo. Así que como todo eso está ocurriendo, varios proyectos tienen que tomar decisiones difíciles. Porque los activos que ellos tienen también están cayendo. Y cuando eso ocurre, algunas cosas tienen que cambiar. Yo no estoy diciendo que estoy 100% de acuerdo con este post, porque este post me da un poquito de miedo. A mí no me gusta cuando proyectos de Web3 de criptomonedas dicen que están tratando de tomar otro camino. Y que después no van a dejar saber cómo esas cosas están yendo. Porque muchas veces cuando una compañía dice esto, es porque algo muy malo está ocurriendo internamente. Y muchas de las veces ellos no sobreviven esos problemas. Pero pueda que eso no sea el caso con Stepping. Déjeme saber qué es lo que usted opina en la parte de abajo. A continuación, quiero que vean la reacción de alguna de las personas en la comunidad hacia este post. Para que ustedes vean cómo ellos se están sintiendo. Uno de los primeros dice, vamos gente, como no lo ven, han pasado de una comunicación vía direccional semanal a una comunicación unidireccional mensual. Y ahora lo están desechando. Después de las reflexiones del mes pasado sobre su ayuntamiento de productos fallidos, justo antes de recortar las ganancias, otro 60% informe trimestral de alguien. ¿En esto una broma? Stepping ha terminado incluso en tu página de Twitter todos los días, hay como 2.000 menos para dejar de seguir esta estafa. Y la comunidad está decepcionada contigo. 99 de los comentarios son negativos y el 1% de tus votos son buenos. Stepping sobrevivirá, te robaste un montón de millones. Ok, como vimos los primeros dos comentarios no son positivos, ambas personas diciendo que es estafa, pero aquí abajo hay otras personas que sí creen en estos proyectos de Web3 al plazo largo. Este juego me ha tenido altibajos y es fácil culpar a los demás. Pero recientemente he visto nada más que cosas positivas de Satoshi. El paso se está moviendo en una dirección muy positiva y debe comenzar a ver esto de manera diferente. Otra persona aquí dice, es un maratón, estamos en esto a largo plazo. Es por eso que estamos construyendo cabeza abajo. Durante este periodo de transición nos dejaremos a la comunidad en la oscuridad. Que sí, esto es algo positivo que ellos dijeron. Yo creo que proyectos que están construyendo durante este mercado bajista son los que van a ganar en el próximo Bull Run. Y aquí abajo alguien comenta que también tiene razón, no nos dejarán en la oscuridad, pero no pueden pasar una hora en un AMA con los usuarios en una entrevista. Y bueno, yo quería repasar estos comentarios. Hay muchos, muchos más que podemos repasar aquí abajo, pero solo quería repasar los primeros para que usted vea en general cómo se están sintiendo las personas. Como dije, puedes ver que por lo general no es muy positivo. Hay más comentarios negativos que positivos, pero al final del día muchas personas eran así también cuando criptomonedas apenas se estaban poniendo de moda. En el 2015, 2016, 2017 y después del crash del 2018, 2019, 2020 era difícil para el mercado de criptomonedas. Yo creo que lo mismo puede estar pasando para proyectos de web 3 y eso va con decir que yo no sé si Stepping va a ser uno de esos proyectos que duren, pero obviamente debido a la inversión que yo tengo en el proyecto, espero que sí. Ahora, bueno, ya que estamos aquí en Twitter, por favor, si aún no lo has hecho, recomiendo que vaya y nos siga a través de Instagram. Nosotros lanzamos contenido y noticias todos los días que tienen con inversiones. Lanzamos tips y también reposteamos posts de proyectos importantes, de lanzamientos o de cosas que usted debería de saber. Síguenos en nuestro Twitter, vas a poder encontrar el enlace en la parte de abajo. Ahora, para finalizar, quería que veamos el precio de GMT. Puedes ver que ha caído fuerte, fuerte en las últimas 24 horas, pero lo mismo hemos visto para casi todos los proyectos de criptomonedas. Y lo que uno se tiene que preguntar es hasta qué precio puede caer GMT. Pues si nos apoyamos de precios históricos, podemos ver que Stepping encontró un soporte alrededor de los 31 centavos. Y yo personalmente creo que varias de estas criptomonedas van a ir a encontrarse con un nivel de soporte antes del boom que tuvieron los últimos 12 meses. Para Stepping, eso serían los 30 centavos o en los peores de los casos los 15 centavos. Ustedes tienen que preguntar, ¿seguiría jugando Stepping si el precio cae hasta ese precio? Y después tenemos que ir a ver el precio de GST que ha caído también desde precios históricos increíbles. GST llegó a 9 dólares y 45 centavos y en este momento se encuentra a 0.02 centavos. Es una caída de más de 99%. Ahora Stepping está a punto de tratar de quebrar los 2 centavos y si eso ocurre, muy posible vamos a ver a Stepping en el área de 0.01, 0.015. Que eso haría que nuestra ganancia se rebusca en casi la mitad. Ahí sí yo creo que menos personas estarían jugando. Yo creo que algo que puede salvar el proyecto Stepping al plazo largo son las colaboraciones que ellos pueden hacer con diferentes compañías de zapatos reales. Tal vez traer algunas figuras importantes, algunas figuras famosas a que usen la aplicación. Mucho se puede hacer en el próximo mercado alcista. Por esa razón, yo aún estoy apostando en estos proyectos mientras que ellos sigan construyendo, mientras que ellos sobrevivan el mercado bajista. Y mientras que ellos no le roben el dinero a todo el mundo, yo creo que ellos van a poder continuar. Es nuestro trabajo como inversionistas entender que estamos en un clima bajista y que las cosas pueden seguir cayendo. No solo Stepping, sino que ese resto del mercado también. Déjeme saber qué es lo que ustedes opinan en los comentarios de abajo. Qué es lo que usted opina sobre ese post que vimos de Stepping. ¿Crees que esto significa que el proyecto se está terminando? ¿Crees que esto es lo mejor que el proyecto puede estar haciendo? Al final del día, esto viene de uno de los directores de Stepping. No directamente de la cuenta de Stepping, pero ellos sí lo pusieron como el primer post en la página, así que ellos quieren que la gente lo vea. En el próximo video que estaré haciendo de Stepping, voy a estar hablando sobre la zapatilla arcoiris que acabaron de salir hace un par de días. Voy a hablar sobre la ganancia que usted puede tener con esas zapatillas y cuánto cuesta para comprar uno en este momento en el Marketplace. Yo he estado muy activo tratando de conseguir gemas arcoiris, pero no he tenido nada de suerte. Vas a poder ver esos videos de yo mejorando más de 100 gemas muy pronto. Y bueno, si te gustó este video, te gustaría ver más contenido de Stepping, ver los videos que yo hago para el blog, de cómo me está yendo, cuánto estoy ganando, cuánto estoy perdiendo, si sí vale la pena invertir. Por favor, no se te olvide de darle like a este video, suscríseme a nuestro canal y dale click a la campana para poder notificarte la próxima vez que lancemos otro video. Como siempre, le quiero dar la gracia por quedarte hasta el final. Nosotros somos los Invesionista Inteligente y nos vemos en la próxima. Invesionista Inteligente